buenas compañeros profesora como están el día de hoy vamos a presentar el tipo de válvulas más utilizadas en hidráulica y su funcionalidad en el uso de bombas presentado por mis compañeros david orlando alzate juan pablo arbeláez y mi persona es neider lópez presentado a nuestra docente jana maría cardona introducción de esta exposición más adelante mi compañero expondrá a fondo el tipo de válvulas más utilizadas en la instalación de bombas que son válvulas hidráulicas son mecanismos que sirven para regular el flujo de los fluidos y pueden desempeñar distintas funciones recibiendo en cada caso un uso diferente empezamos por las válvulas distribuidoras su función es dirigir el flujo por el circuito según como más nos convenga también sirve para controlar el paso el paro o la dirección del fluido seguimos con las válvulas de cierre en este gráfico podemos observar en la gráfica a la válvula de un propósito general de dos vías y en el gráfico b y c es con una dirección específica estas válvulas de cierre sirven para impedir el paso del flujo en un sentido válvulas de fluido permitiendo libremente la circulación en el sentido contrario válvulas de flujo estas válvulas de flujo permiten modificar su velocidad en un actuador es utilizada para controlar el flujo del fluido se comporta como un orificio de área continuamente variable el cual modifica las pérdidas de carga válvulas de presión también llamadas de seguridad o de alivio su misión es evitar la explosión del sistema protegido o por el fallo de un equipo o tubería por exceso de presión de esas válvulas de presión se derivan dos las cuales son las válvulas limitadoras y las válvulas reductoras o reguladoras empezamos por las válvulas limitadoras esta pertenece al grupo de válvulas de presión y éstas evitan que sobrepasen la presión máxima permitida las válvulas reductoras como su nombre lo dice sirve para controlar o reducir la presión las válvulas de frenado son utilizadas para retorno de los motores hidráulicos ya que evitan excesos de velocidad cuando el motor recibe una sobrecarga asimismo evita que se produzcan sobrepresiones cuando se desacelera o se detiene la carga lo anterior determina según la necesidad de la unidad y el sistema del cual está destinada la válvula dado que hay diversos tipos de válvulas disponibles para cada función también es necesario determinar las condiciones del servicio que se desemplean para las válvulas es de importancia prim es de importancia primordial conocer las características químicas y físicas de los fluidos que manejan presentes a el tipo de servicio como pueden ser o líquidos o gases o líquidos con gases o líquidos con sólidos a continuación mi compañero les mostrará los tipos los tipos de válvulas más utilizadas en la instalación de bombas para las válvulas en la ingeniería civil cumplen funciones importantes como lo son controlar el flujo de los fluidos en las diferentes obras hidráulicas de la construcción vamos a presentar los diferentes tipos de válvulas que utilizamos comúnmente en la construcción como son las presas las centrales hidroeléctricas el acueducto y el sistema o las válvulas hidratantes y las válvulas utilizamos cuatro tipos de válvulas en los procesos constructivos de edificaciones entre otras actividades relacionadas a la vida cotidiana entre esas tenemos las válvulas de esfera o de compuerta que se utilizan para abrir y cerrar el flujo de agua y se usa para evitar el paso de un fluido en un punto específico tenemos las válvulas de globo nos sirve para controlar el flujo de agua tenemos la válvula de retención ya que ésta nos permite controlar el flujo del agua que vaya en un solo sentido por lo tanto es muy usa la construcción instalada después de los medidores ya que con eso pueden entrar a llevar un control específico de las cuentas o consumo real de las personas en el sistema de succión manejamos esta válvula que se llama válvula de pie la cual consiste en una canastilla que sirve como filtro y adentro tiene algo similar a un cheque resorte el cual funciona que el agua entra con presión y vence la fuerza que tiene un resorte que hay ahí adentro entonces así lo succiona también ayuda pues la fuerza la producción que la columna de agua la bomba ese es el que está en el tanque es la que succiona agua después de la bomba esa válvula de pie está directamente conectado con la bomba ya después se ponen estos accesorios este es una válvula de compuerta la cual funciona el agua pasa por acá con poca presión esta es de muy fácil la activación si ves casi no hay que hacer fuerza para activarla el agua pasa y cuando hay un bajón en la presión del agua se cierra inmediatamente esta es muy buena para que la bomba no coja aire y no empiece a producir golpe ariete en la red este cheque de resorte también lo instalamos después de la bomba y es ya con la presión que sale lo abre y permite pues que ya el agua se vaya hacia los apartamentos este se instala después de la bomba cuando se va el agua y ya no hay presión se cierra para que no se devuelva el agua del sistema ya manejamos otras válvulas más sencillas y más común especie como lo son las válvulas de pequeños diámetros esta por ejemplo esta válvula de media pulgada esta es una válvula bola la cual se activa girando esas válvulas que los cheques y válvulas que les mostré anteriormente son en cobre este es en pvc roscado también las hay en pvc liso y se activa simplemente mirándola ahí está abierta la giramos queda cerrada las tenemos en media pulgada en dos pulgadas cuando es para cometidas principales en torres funciona igual esta es lisa si ven para ser soldada entonces ahí está abierta y cerrada también manejamos válvulas bolas en menores diámetros esas para el hidroflo manejamos pulgada y media pero también hay de pulgada con rosca galvanizada y también válvula galvanizada tiene el mismo funcionamiento de la pvc también manejamos esta válvula que funciona este tipo compuerta yo voy girando y va subiendo la compuerta esta también es una válvula angular si notan aquí está a 90 grados el flujo aquí se conecta a la red principal esta es para la red contra incendios y por acá ya sale la manguera de derivación entonces yo la subo ahí está abierta lo bajo y se cierra el flujo y se hace en cobre también también manejamos válvulas de compuerta pero no en ángulo sino lineales como esta aquí vamos girando y va subiendo la compuerta esta también la usamos en la red contra incendios para flujos de alta precio ya la cerramos es en cobre y por último manejamos unas válvulas que son en hierro dúctil que son para grandes diámetros esta por ejemplo es de 3 pulgadas esta por ejemplo es de 3 pulgadas la cual tiene sistema de dado y funciona como compuerta entonces las puedo bajar para mostrarles pues como se cierra por ahí se va abierta miramos el dado y ya el sistema queda queda cerrado lo usamos en la red principal del acueducto eso es lo que les quería mostrar ayer cada válvulas muchas gracias feliz tarde hasta luego gracias Gracias.